La gente valorada que no conoce La gente valorada que no quiere creer Pero él está ahí, él es paciente Y está y está Esperando Él puede oler tus piedos Y cada 23 años Durante 23 días Él come Y te come A nosotros Y está y está Y tiendo el ciclo Una y otra vez, infinitamente Solo no te topes en su camino O terminarás siendo parte de él Joder, qué gran fiesta Ese whisky me dejó en las nubes ¿Verdad, mi amor? Callate con la atención al camino Está bien, mejor me concentro en conducir Guaa, ¿qué carajos es eso? Joder, no puedo controlar el volante Mierda, llora Joder, no, mi auto Solo espero que no le haya pasado nada malo O me muero Será mejor que salga a revisar Aunque con este clima de mierda No gusta nada el ambiente Callate, pendejo Que por estar distraído pasó esto Ahora tendré que ir contigo Para que no la vuelvas a cagar otra vez Callate, bruja Que lo empeoras todo Espero que solo haya sido un rasguño O no por Dios ¿Qué carajos te pasó a mi auto? Dios, el motor está destrozado Y el radiador quemado Esto es irreparable Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en medio de la nada ¿Acaso fue mi culpa? Te dije que te concentrarás manejando Mejor vamos a ese árbol Que me estoy mojando toda Y a ver si se te ocurre algo Para salir de este horrible lugar Callate Trataré de hacer una llamada A ver si el mecánico Puede venir hasta aquí Ya que no creo que alguien nos ayude Así que tenme paciencia ¿Y qué carajos dijo? ¿En cuánto tiempo viene? ¿Ya me quiere ir de este horrible lugar? No sé quién podría vivir aquí Apúrate que ya esta gripe me va a dar Cálmate mi amor Y pues dijo que no podría venir Ya que ya es muy noche Y además esta área está muy retirada Y tardaría mucho en venir Lo escuché un poco asustado Tal vez cree que somos secuestradores Joder, ¿qué demonios es eso? O no por Dios ¿Acaso esto es una puta broma? Esto no me lo creo Esto no fue ningún puto accidente ¿Alguien puso púas en el maldito camino? No, por eso mis neumáticos reventaron Y mi auto quedó destrozado Tiene que ver otra explicación De seguro alguien te quiso jugar una broma Tal vez uno de tus amigos No lo creo Además este lugar desde el principio Me está dando una mala espina Mejor vayamos a buscar ayuda Apresúrate que se hace más noche Créeme no te gustaría dormir En el pasto mojado Con las criaturas del bosque Ja 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 Ya me estás hartando Con tus chistecitos pendejos ¿Que no ves que estamos en medio de la nada Y sin transporte? Joder ya me mojé toda mi ropa Por tu culpa Higipollas Que ni atención al camino Le puedes poner Ya cállate carajo Que tú misma viste las malditas púas Que nos pusieron en el camino No todo fue mi culpa Mira ojalá que haya gente en estos remolques Que nos puedan ayudar A salir de este lugar Vamos a tocar a ese remolque ¿Hola hay alguien en casa? No deberían estar aquí No en estas horas No en esta época Por favor Por su propio bien Le pediré que se vaya Lo más rápido posible Solo escúchenme Por su propio bien Porque no deberíamos estar aquí Y perdón señora Solo necesitamos ayuda Perdón si la asustamos Solo buscamos Quien nos puede dar un aventón Ya que nuestro vehículo Quedó destrozado En un accidente Si podría ayudarnos Se lo agradeceríamos mucho También le puedo pagar algo Si es necesario No se trata de eso Es porque el a estas horas Está más activo El está ahí afuera Esperando al próximo Y el hecho de que ustedes Estén aquí afuera Empeora las cosas Ya que podría venir Por ustedes y por mi ¿De qué carajos Está hablando señora? ¿Se encuentra bien? No es por faltarle el respeto Pero lo que usted está diciendo ¿No es nada coherente? ¿Usted cree que está aquí Por un accidente? Ja 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 No lo creo Es porque cayeron En una de sus trampas Que dejó en el camino Tal vez ya los escogió Si es así Solo es cuestión de tiempo ¿A qué se refiere con él? Me imagino que no son de por aquí Por eso no lo conocen Porque si no No estarían a estas horas En las carreteras ¿Acaso se trata De alguna tonta leyenda Pueblerina Ja 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 Señora nos va a ayudar ¿O no? Porque se hace tarde Olvídenlo Vengan hacia acá Tengo una motocicleta Que pueden usar Les servirá de algo Para llegar al pueblo Más cercano Espero que tomen en cuenta Lo que Les dije Porque si no Lo van a lamentar Ja 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 Pobre señora Creo que necesita Salir más seguido Por eso no me gusta Pasar por los pueblos Porque la ignorancia De la gente Es ridícula Ja 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.